¡Feliz Año! Así como lo oyes, ¡Feliz Año Nuevo! Mientras nos estás viendo en este momento, 13 de abril del 2021, aquí al otro lado del mundo hay una cantidad de gente que recién está celebrando el Año Nuevo. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nosotros somos Lina y Andrés, somos colombianos y desde el 2014 estamos recorriendo el mundo. Desde hace más de un año quedamos varados en Tailandia por la pandemia y hoy estamos cambiando de año. Lo más increíble es que estamos entrando al año 2.564, ¡ah! ¡Imagínense! Son 543 años más que los que normalmente estamos acostumbrados a celebrar nosotros. Si te quedas al final de este video, te vamos a explicar todo, por qué estamos en otro calendario, cómo celebran los tailandeses el Año Nuevo, así que ¡acompáñennos! Miren cómo empieza nuestra celebración de Año Nuevo tailandés. En medio de unas perros perezosos... Camila, Camito, Camila, ¿Ralphi? Hola, Ralphi, pero... ¡Wow! Se adelantaron las lluvias, ¿no? Sí, se supone que llueve muchísimo aquí en Tailandia en el mes de mayo, pero ahorita estamos a mediados de abril y parece ser que se adelantó el invierno. Pero les tengo un dato, justamente el Año Nuevo se celebra en esta época también para darle una despedida a la temporada seca y bienvenida a las lluvias. Entonces, por nuestra parte, pues, hay dos cosas que son bastante increíbles. La primera, vuelven los ríos, vuelven los ríos a cochar... Es lo más emocionante para Andrés. No, pero son una belleza, ¿no? Sí, sí, es increíble. Ya les estaremos mostrando en nuevos videos cuando vuelvan los ríos y las cascadas porque es demasiado emocionante. Además que hace mucho calor y es muy refrescante. Y la otra es que vuelve la humedad extrema. Todo se pone húmedo y no solo es como el ambiente, sino los equipos, las cámaras. Sí, entonces nos toca empezar como a generar ideas para que las cámaras no se humedezcan ni tengamos problemas con nuestro equipo. Si tienen alguna idea, por favor, dejen un comentario donde sea que estén viendo este video porque a nosotros nos puede funcionar muy bien. ¿Cómo proteger nuestros computadores portátiles y nuestras cámaras de la humedad? Mientras tanto, pues miren esta belleza. ¿Qué más les decimos? Hoy es día de templos, hoy es un día importante. Hoy oficialmente inician las celebraciones del Suncran hasta el 15 de abril. Entonces, pues vamos a ver qué va a pasar si vamos a poder salir. Está como súper loquísimo el clima. Ha escampado, llovido, escampado, llovido, escampado, llovido. Pues entonces nosotros nos vamos a arriesgar a salir, pero primero vamos a almorzar. Aquí nos vamos ya de una, vamos a ver qué vamos a encontrar, cómo es que celebran el Año Nuevo los tailandeses. Aquí, feliz año, se dice Sabadipimai. 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 Entonces nosotros en este momento vamos para el templo más cercano que tenemos aquí en Cronzon, que es un templo grandecito, a ver si pasa algo. Aunque lo que hemos visto es que la mayoría de las cosas está pasando en el templo de Cronfrau, que es el templo principal aquí en Cochang. Pues ya vieron la tranquilidad de este templo. Aquí no hay absolutamente nadie, pero nadie nadie. Somos los únicos. Sí, incluso el templo está cerrado, entonces pues yo creo que todo está en Cronfrau. Hasta ahora parece que la lluvia ha aguado un poquito la fiesta, pero... Pero miren ahorita cómo está el sol. Pero miren este solazo, nos estamos derritiendo en este momento. De paso, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube. Nos encuentran como Renunciamos y Viajamos en YouTube y en todas las redes sociales también. Los invitamos a que se unan y conozcan un poquito más de quiénes somos Lina y Andrés. Tenemos una cuenta de Instagram provisional que es arroba renunciamos y viajamos todo pegadito. Porque la anterior se desapareció y hasta ahora, casi tres meses después, Instagram no ha dicho nada de nada. Sigamos. ¿Cómo celebramos el Año Nuevo comiendo Pantay? Con Pantay. Esto es como que en Colombia celebraron el Año Nuevo con Bandeapai. El plato típico nacional. Bueno, la mala noticia es que no llovió. La mala noticia es que volvió a llover. Entonces, pues no creemos que vayamos a ir hasta el templo de Clon Prado porque está lejos y la carretera es medio peligrosa. Tal vez más tarde, ¿no? Tal vez más tarde, si escampa de verdad, de verdad. El problema es que hay muchos carros en esta isla y las carreteras se convierten en un resbaladero. Uno se puede caer y por ser fin de año, de pronto hay mucho conductor borracho. Esta es la época del año en la que más se muere gente en las carreteras, sino que hay más accidentes porque lo que sucede en Sontra es que es una época muy familiar. Entonces, la gente que está por fuera de sus provincias o por fuera de sus casas familiares vuelve a sus lugares de origen y la otra cosa que también pasa es que toman mucho. Pero en general, Tailandia es un país con una altísima accidentalidad en las carreteras. Y nosotros andamos en moto, ¿ya vieron? Así que mejor esperamos, si escampábamos, si no, mañana les contamos. Una de las tradiciones del fin de año que hay es vestirse con camiseta de flores. Y miren los empleados de colores y de frutas y de flores y de todo. Los empleados del 7 y leen cómo están. Bueno, una curiosidad tailandesa es que aquí el licor tiene horarios de venta. Por ejemplo, un horario de venta de 11 de la mañana a 2 de la tarde y el siguiente es de 5 de la tarde a medianoche. ¡Hola amigo! A ver, muestre pues. ¿Qué pasó? Se abrió el cielo. Mira, mira para allá. Entonces, nos vamos a la montaña. ¿Qué hacemos? ¿Vos crees? Lo que pasa es que tenemos que atravesar tremenda montaña. Tremenda montaña y se vuelve resbaloso. No, y la cosa es que hay muchísimos carros. Entonces, bueno, ya al menos el ferry ya llegó, entonces ya los carros del ferry ya pasaron y ahorita digamos que no es tanta la afluencia de carros, pero pues puede ser un problema. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos o no? Se abrió el cielo. Llegamos al otro lado de la isla y parece que aquí no hubiera caído ni una sola gota de agua. Todo está súper soleado, la carretera está seca. Pues, nos internamos aquí en la selva como a quemar tiempo a ver si algo pasa en el templo de Clon Prado. Mientras tanto, pues les mostramos una de nuestras playas favoritas de esta isla y un pedazo de manglar que hacen que este sector sea realmente increíble. Es camino a un resort que se llama Blue Lagoon. Miren, que si es una belleza Cochán, ay, 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 es que es lo más lindo del mundo este lugar. Me parece súper curiosa esa tradición de ponerse la ropa de flores o de colores para recibir el Año Nuevo. Es muy interesante todo esto, ¿no? Sí. El Año Nuevo está muy lleno de muchos simbolismos. Y miren qué interesante lo que nos acabamos de encontrar. Yo sinceramente pensé que solamente lo íbamos a ver en los templos y es de los simbolismos que les queríamos contar. Una de las cosas que se hace en Año Nuevo en Songkran aquí en Tailandia es que la gente construye con arena pagodas. Les ponen flores, hacen adornos de diferentes formas. Miren esta, por ejemplo. La terminaron. Y acá al fondo hay una señora que está construyendo una desde cero. ¡Sarihab! ¡Qué bonito, ¿eh? Una vez más queremos recomendarte y pedirte por favor que nos dejes un comentario en este video y que sobre todo te suscribas a nuestro canal de YouTube. Entonces, muchísimas gracias por suscribirte y por compartir. Tenemos aquí muchísimas cosas que hemos aprendido y queremos contarte, enseñarte o asesorarte en lo que podamos. Entonces, si sigues este canal frecuentemente y le das clic a la campanita siempre vas a tener actualización de lo que nosotros estemos haciendo. ¿Sí o no? Y si quieres ser parte de nuestra comunidad VIP donde les estamos entregando contenidos exclusivos pueden unirse a www.patreon.com slash renunciamos y viajamos. Bueno, tal parece que llegamos súper temprano acá. Acá no hay ni una sola persona. Y no encontramos nada de nada, no hay nadie. Somos los dos únicos que andan recorriendo templos hoy en Koh Chang. Bastante raro, ¿eh? Vamos a hacer el intento de volver más tarde porque sí les queremos mostrar la afluencia de fieles festejando y conmemorando esta fecha especial aquí en Tailandia. Pero no tenemos ni idea de nada. Generalmente la celebración de Año Nuevo aquí en Tailandia es con una cantidad de agua que la gente termina pero bañada en las calles, hacen fiestas de agua y de espuma, sacan hasta elefantes a que le echen agua a la gente. Pero ahora, evidentemente por la pandemia, nada, lo cancelaron. Y por ese motivo es que esta fiesta se llama el Songkran Festival o Festival del Agua. El agua también significa, tiene un significado de limpieza, de renovación, de purificación. De purificación. Esa es la palabra exacta. El agua simboliza la purificación. Vamos para Guay Sands, que es como la playa principal aquí en Koh Chang. A ver qué tal está. Lo que pasa es que también algo que hemos aprendido acá es que a los Thais no les gusta el sol. Entonces las playas cuando están muy soleadas no hay nadie. Pero cuando el sol se está ocultando... Pues tal parece que tiene más aceptación, mayor afluencia la playa que los templos. Porque sí hay una movidita medio interesante de gente. Aunque tampoco es que uno diga, no, pues esto está a reventar. A esta hora recién están montando las mesas. Como pueden ver aquí. Entonces uno se puede llegar a imaginar que es la noche la que está más interesante. Podríamos catalogar este calor como infernal. Como que nos estamos cocinando en una de las painas del infierno. Más o menos. Este es el mes más caluroso de Tailandia. Pero pues también ha venido con lluvia. Entonces el bochorno que se siente después de la lluvia es alucinante. Es una cosa horrible. Puede tener calor, yo creo. ¡Gracias! 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 De las cosas populares que tiene Tailandia son este tipo de carros que ven aquí. Que son como carros restaurantes. En este caso es una señora que vende roti. Pues aquí estamos una vez más en un nuevo intento por tratar de mostrarles a ustedes que es esto del año nuevo tailandés y por qué hoy, que es 14 de abril, esta gente está diciéndole adiós al año 2563. Esperamos que ahora sí haya una movida como digna de mostrarles a ustedes sobre el evento budista más grande que tienen los tailandeses. Vamos a mostrarles cómo es que hacen las pagodas de arena con flores y con arena, por supuesto. Ya habíamos mostrado un poquito ayer en la playa, ¿no? Sí, pero normalmente esto se hace en los templos. Una de las tradiciones en Sonkram es que los creyentes o los peligreses le echan agua a las estatuas de Buda como una manera de purificación, de limpiar sus pecados y también para la buena suerte. Y son 2.564 porque el calendario tailandés le suma 543 años más porque se debe a la ascensión o la iluminación de Buda. O sea que el Buda Siddhartha Gautama ascendió al Nirvana, alcanzó la iluminación 543 años antes de Cristo. Sí. Así es tal cual, ¿no? Así es tal cual. Y bueno, no importa ustedes desde qué año nos están viendo ni desde qué lugar del mundo nos están viendo, pues el tiempo, ya saben ustedes, es un artificio inventado por el hombre. No importa la temporalidad, no importa el lugar donde estemos, pues que sea este un motivo para enviar desde aquí desde Tailandia buenos deseos, de prosperidad, de mucha salud en estos tiempos de crisis y que todo les vaya muy bien. Bien, y prometemos que si no se van de este canal sin darle suscribirse y clic a la campanita, pues en adelante vamos a mostrarles cosas increíbles del mundo, así como lo llevamos haciendo durante hace 7 años, ¿no? Sí. Recuerden que en este canal de YouTube pueden encontrar más de 150 videos. Entonces, si están atrasados, mejor dicho, este es el momento para que se los vean. Y desde aquí desde Tailandia despedimos esto, les deseamos a ustedes un feliz año y pues nos veremos en un próximo video. Como dicen aquí, sabadipi mai. Sabadipi mai, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.